en este módulo hablaremos de las sombras las sombras son uno de los elementos más importantes ya que ayudan a adoptar a la ilustración de realismo y volumen iremos dando un pequeño repaso en las líneas y en los acabados finales así como en las figuras geométricas para situar el volumen correspondiente entre la diferencia de sombras duras sombras planas y achurados para esto empezamos dibujando una esfera la cual se inicia con un círculo apoyándonos de las líneas que hemos venido elaborando previamente y tratando de hacerla sobre el mismo eje muy suave aunque nos quede un poco peluda la sombra o la línea en este caso no importa ya que vamos a enriquecerla con más grafito pues como pueden ver tenemos una pequeña esfera y lo que vamos a hacer en este momento es situar la luz la luz en el dibujo es imaginaria es decir podemos colocarla donde nos plazca lo importante que debemos hacer es ayudarnos con un punto visual y en este caso lo que voy a hacer es dibujar un pequeño bombillito este bombillito me va a decir que la luz va a entrar por este lado al entrar la luz por este lado sé que tengo una estructura lumínica en esta dirección y que por ende la sombra se va a proyectar más acá de este lado tengo un apoyo visual para situarme donde va a estar la luz vamos a volver entonces con nuestros lápices de dibujo para ver las diferencias y qué acabados nos pueden dar en este caso voy a seleccionar un lápiz 2h este lápiz realmente no nos va a otorgar mucha sombra de hecho nos va a dar es una sombra más rayada o de pronto algo de achurado que hablaremos un poco más adelante lo que vamos a iniciar es primero observar mucho el mundo que nos rodea y mirar cómo está proyectado la sombra en este caso para principiantes yo diría que hagan pequeños óvalos o círculos de dónde viene la luz que nos va a ayudar un poco a que sea más imaginario y poder hacer un acabado básico este truco es útil para aquellos o aquellas personas que apenas están iniciando lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a empezar a dar pequeños trazos en zig zag de un lado al otro como pueden observar el lápiz h en este caso no nos va a dar mayor sombra lo importante de elaborar la sombra es que sea muy suave siempre es muy suave la sombra es algo de lo que más lleva tiempo pero es la que más nos da calidad y realismo en la composición como pueden notar este movimiento es el que debemos realizar de un lado hacia el otro vamos a acariciar sutilmente el papel de un lado hacia el otro de un lado hacia el otro jamás debo aplicar la sombra con fuerza jamás debo aplicar la sombra con fuerza debe ser muy suave como pudieron observar hice la sombra en una sola dirección para que la sombra vaya quedando un poco más homogénea voy a repetir el mismo paso hacia la otra dirección con la misma capacidad muy suave de un lado hacia el otro de un lado hacia el otro sin ejercer mucha presión al hacer este tramado lo que pasa es que la sombra se va a empezar a mezclar una con la otra y va a generar un mejor acabado muy suave muy suave de un lado hacia el otro ahora lo que vamos a realizar es que vamos a dar otro acabado ahora en forma vertical de la misma manera muy suave esta sombra en realidad no nos va a quedar con mucha propiedad por tratarse de un lápiz h recuerde que los lápiz h son duros y no sueltan mayor grafito así que van a procurar hacer sombras muy rayadas como lo pueden observar como estamos situando la luz en este aspecto y tiene esta dirección debajo de la esfera vamos a hacer un pequeño óvalo que es la que nos habla de sombra proyectada al igual que como hicimos la sombra vamos a dar un pequeño acabado en zig zag muy suave como pueden observar cuando lo hago rápido no significa que yo agregue presión de hecho siempre doy muy sutil tubos al papel para que no nos agrega lo que es el papel y que la sombra no nos quede brusco nuevamente en la otra dirección y de esta manera empiezo a tener una sensación de tridimensionalidad lo que voy a hacer en este momento es empezar a agregar una cuarta capa en la parte inferior para que sea un poco más oscuro y pueda generar un poco más de volumen como pueden ver para generar sombra no significa fuerza sino capa tras capa es muy importante tener esa técnica capa tras capa debo agregar para generar más oscuridad donde la voy necesitando jamás lo voy a hacer con fuerza ni con mucha presión como pueden ver de manera rápida ya tenemos una primera esfera básica con sombra de 2 h